Actualmente en Minecraft existen muchos tipos de aldeas, aldeas nevadas, aldeas de sabana, hasta existen aldeas abandonadas, e incluso yo en el video anterior creé una aldea de cerezos, pero nunca te has preguntado como sería la aldea de otra dimensión? Pues el día de hoy yo hice eso posible y convertí una planicie vacía en una verdadera aldea del nether, si quieres saber como lo hice quédate a ver este video. Ok chicos, como el video anterior les gustó bastante, pues ahora decidí viajar a otra dimensión para construir una aldea y ver como se vería aquí. Ok, pues bueno, como ven no he empezado como tal, pero ya hice algunas estructuras temporales solamente para darme una idea de que debo construir y más o menos las proporciones de cómo lo debo construir. Vamos a utilizar puros materiales del nether, miren los guardé en este cofre, son puros materiales del nether, es todo lo que vamos a usar, a lo mejor usamos uno que otro material, pero bueno, tengo pensado algunas estructuras que van a ser ahora sí que únicas de esta aldea y usar materiales evidentemente únicos del nether y los voy a ir rolando. Como ven, este es un bioma de los árboles rojos, que la verdad no me acuerdo cómo se llaman, carmesis creo que se llaman, entonces voy a usar en la mayoría materiales que sean rojos, pero también voy a intercalar con la madera azul, que es la de la madera retorcida, entonces voy a ir poniendo también cosas casas, perdón, azules y de materiales azules sí, para que quede como que combinados los dos biomas en una misma aldea. Así que pues bueno, primero vamos a empezar con lo más importante que son los troncos de madera y los tablones, todo lo que sea madera en cuanto a tablones y troncos lo vamos a empezar a poner, así que pues vamos a empezar. ¡Suscríbete! Bueno, pues ya terminamos de colocar lo que son todos los troncos de madera y también los que vienen siendo las traves o bueno, las esquinas y también el suelo que son de tablones. Como ven, el suelo va a ser contrario a lo que sean los troncos, aparte este es de madera carmesí y este es de madera azul y acá es de madera azul y el suelo es de madera carmesí, entonces ya acabamos todo eso. Quise empezar a colocar los techos como este, miren, pero se me dificulta un poco porque todavía no están las paredes de los lados. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es empezar a colocar la piedra. Vamos a estarla rolando entre la piedra negra y el basalto, que son estas dos piedras de aquí, miren, esta y esta. Vamos a irlas rolando, todavía no sé a qué casa le voy a poner cuál, pero las voy a ir cambiando y a lo mejor usamos sus variaciones como el basalto liso o la negra, los ladrillos de piedra negra, no sé, todavía no sé. Tengo que ir rolándolos, pero bueno, ya acabamos de colocar los pisos y las esquinas. Entonces vamos a empezar a colocar la piedra. Pero antes, espérenme, se me olvidaba, puse estas como antorchas, que ya las verán cuando estén terminadas, pero las decidí ponerlas de madera ahí por todo el, por toda la aldea. Pero bueno, esas las vamos a encender ya casi hasta el final del video, así que bueno, vamos a empezar a colocar la piedra. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, chicos, pues ya acabé de colocar todo lo que es piedra, chicos. Miren, decidí que para las estructuras azules utilizáramos el basalto pulido y para las estructuras que son de la madera carmesí va a ser piedra negra, ya sea en ladrillos o pulida, porque miren, acá hay pulida y acá hay con ladrillos. Entonces miren, por ahora así vamos, ¿vale? Ya acabamos de poner todo lo que es piedra, igual el techo de la herrería. Ya está puesto todo lo que es piedra, ya está colocado, chicos. Y también colocamos el pozo, que no sé por qué rayos están cayendo ahí tantos piglins, pero bueno, va a haber aquí un pozo, obviamente no con agua, sino con lava. Y también construimos ya la iglesia o no sé cómo se llama esa estructura, como ustedes le quieran llamar. Ya la construimos y la construimos a base de basalto, de basalto pulido y la verdad es que quedó bastante, bastante bien. Me gusta mucho cómo va avanzando el resultado de esta construcción. Y pues bueno, ahora lo que sigue es empezar a colocar lo que son todos los techos de todas las casas. Vamos a rolar entre troncos, entre tablones, entre escaleras. Voy a ir colocando diferentes tipos de bloques, ya ustedes van a ir viendo, pero bueno, entonces ahora lo que sigue es colocar todos los techos. Gracias por ver el video. Ok, chicos, pues ya terminamos de colocar todos, todos los techos de todas las casas, chicos, miren, ya los coloqué, les puse un tronco en la parte de en medio de algunas casas. Hay otros que tienen techos diferentes, como por ejemplo estos. Bájense de aquí, fuera, fuera. Estos son techos de puro tronco, pero hay otros que son de escalera. Hay otros que no tienen este tronco en medio, como el de acá, por ejemplo, o el de la herrería. Pero miren, hasta ahora vamos bastante, bastante bien. Y ahora lo que sigue es algo muy, muy importante, chicos. Vamos a empezar con las puertas, con las ventanas, todo lo que es como que detalles menores, entre comillas. La verdad es que este video ha sido más rápido porque no vamos a tener que reemplazar, sino construir prácticamente desde cero, porque en el video anterior de la aldea de Cerezos tuvimos que reemplazar una aldea y convertirla en una de Cerezos. En este caso la construimos prácticamente desde cero. Entonces yo creo que se merece un like, chicos, y que se suscriban al canal. Entonces apóyenme, suscribiéndose si quieren ver más aldeas, porque tengo planeada una que, uff, estoy casi 100% seguro que les va a encantar. Entonces, pues bueno, otro cambio que hice fue cambiar las esquinas de los troncos porque no me convencían que fuera del tronco normal, o sea, con corteza. Así que decidí quitarles la corteza y la verdad es que siento que queda muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, pues, vamos a empezar con lo que es todos los detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya acabamos de colocar algunos detalles, chicos, como lo que son las puertas, las ventanas, y obviamente fueron cambiando dependiendo del color de la casa. Por ejemplo, aquí son vidrios azules, acá son vidrios rojos. Miren, saben abrir las puertas de los pigli. Entonces ya terminamos de colocarlas. Prendimos el portal, chicos, porque se supone que, como les dije, tienen conexión con el overworld. Entonces prendimos el portal. Pusimos unos corrales, que ahorita les voy a enseñar qué vamos a poner en estos corrales, pero bueno, eso ya lo verán un poquitito más adelante. Y este, pues ya nada más pusimos las ventanas, todo eso. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a colocar algunos, este, árboles o no sé cómo se llaman estas cosas, como champiñones gigantes, no sé qué sean. Por ejemplo, aquí vamos a poner uno azul y alrededor puro rojos. Ok, es lo que les quería enseñar. Y estos cuadrados que están aquí son para una sorpresita que les tengo, que va a ser como que cosas únicas que va a haber en las aldeas del Nether. Y también vamos a encender las antorchas que les enseñé. Así que, pues, bueno, vamos a empezar. Pues bueno, como ven, ya acabamos de colocar lo que son los árboles o bueno, estos hongos gigantes. Puse algunos por acá, miren, puse uno aquí, justamente en el centro, uno azul y puse varios rojos por acá. Aún me faltan varias cosas por hacer, pero pues ya aprendimos las antorchas que les había dicho. Miren, las rojas son de fuego normal y las azules son de fuego de almas. La verdad es que siento que quedan muy, muy bien con la aldea. Las antorchas que hice, miren, hay una y hay otra y hay otra. Por ahí atrás hay otra, miren, ahí, acá hay otra y acá hay otra, miren. Hay varias. Pues bueno, ya acabamos de poner esas antorchas. También ya puse los corrales, que es lo que les iba a enseñar. Miren, en los corrales hay striders, que son para, pues, los que pueden montar los piglins y todo eso. Y por acá hay otro corral que también les quiero enseñar, donde hay... ¡Ay! Desapareció. Lo han de haber matado los piglins. Ojos de su madre. Pero había hoglins aquí en el corral, había hoglins. Pero los piglins los matan, entonces yo creo que voy a tener que meter aquí más striders, porque ya vi que de plano los piglins no se llevan con los hoglins. Luego les quería enseñar las cárceles estas que hice. Son aldeanos, encerrados en el nether, chicos. Y pues bueno, ¿qué me falta? Como saben, en todas las aldeas siempre hay cultivos. O sea, eso es de base, siempre debe haber cultivos. Pero como saben, aquí en el nether no se puede colocar agua. Entonces, si no se puede colocar agua, pues, ¿de qué creen que van a ser los cultivos? Pues ya lo van a ver ahorita. Y, por último, antes de poblar más, porque la verdad está muy, muy vacío, pero voy a poblar más. Antes tengo que alumbrar la aldea. Porque ustedes dirán, pues está alumbrada, se ve bien. Sí, pero porque tengo el efecto de visión nocturna. Pero si yo me lo quito, pues la verdad es que está bastante, bastante oscuro, miren. O bueno, no tan oscurísimo, pero la verdad sí está bastante oscuro. Entonces quiero alumbrar, pero voy a alumbrar con antorchas de almas, no antorchas normales. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con ese trabajo y ya volvemos. Dos mil años más tarde. Y listo, ya quedó. Como ven, ya terminamos de decorar, este, lo que nos faltaba. Ya alumbramos toda la aldea con antorchas de alma. La verdad es que queda bastante, bastante bien. Se ve tétrica, se ve como para Halloween. La verdad es que quedó muy, muy bien. Me gusta cómo es el resultado. Y ahora lo último que falta, sí o sí, aparte de los cultivos, miren, ya puse cultivos. Estos cultivos son los únicos que podría haber en el nether, que son los de berruca del nether, claro que sí. Y entonces ahora sí, lo último que falta es poblar esta aldea de muchos, muchos piglins. Seis hojas y media después. Y listo, ahora sí, ya quedó. Ya está poblada y ahora sí vamos a ver el resultado final. Y pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejar su like y suscribirse, ya que me apoyarían muchísimo. Hasta ahora que termino de grabar el video, en total fueron 4 horas con 32 minutos, chicos, entonces les agradecería muchísimo si me ayudan suscribiéndose y me dejan en los comentarios qué otras aldeas quisieran ver para así yo darme una idea y poder echarle ganas a los videos, ¿vale? La verdad es que los videos de las aldeas es en los que más me tardo en grabar, entonces pues apoyenme con eso. Ya saben que si quieren descargar el mapa, el link en la descripción y ahí mismo les voy a dejar todas las especificaciones que necesitan para descargar el mapa, las coordenadas, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.